Un razonamiento mío muy particular y puede ser que no tenga la razón y para mí no tengo la verdad absoluta en este caso, pero he pensado y esa vorágine que hay de las pruebas, las pruebas, las pruebas, las pruebas, todo el mundo agonizando y hablando de las pruebas, de las pruebas, de las pruebas. Y viendo cómo estas pruebas para determinación, si tiene o no el coronavirus, por su falso positivo y por su falso negativo que son inmensos, que aparecen en el, que si uno se llevaría solamente los resultados de las pruebas, muchos pacientes se quedarían sin diagnóstico, muchos pacientes se quedarían sin tratamiento. La medicina moderna y la medicina que yo le enseñé a mis alumnos por mucho tiempo en tecnología médica, decía que los medios diagnósticos nunca iban a sobrepasar lo que es la historia clínica del paciente. El 90% del diagnóstico lo daba. Ahora bien, en este caso, yo estoy viendo y no sé si tengo la razón. La gente tiene la necesidad de saber que tiene coronavirus, pero tú decirle a una gente que tiene o no coronavirus, no está garantizando su salud, no está garantizando su salud. Lo que está garantizando la salud, lo que está garantizando que ese individuo pueda rebasar ese problema cuando ya es grave. Víctor, es un ventilador. Nosotros tenemos ya casi ocho meses en este problema y el mundo tiene casi un año en este problema. Y vemos que los pacientes que se agravan, los pacientes que llegan a las clínicas y parte de ellos, su gran mayoría, mayoría terminan en la UCI. No se mueren porque saben que tienen coronavirus. Ah, yo tengo que me hicieron la prueba y ya me curaron. Me hicieron la prueba y ya yo estoy bien. Me hicieron la prueba y entonces tú dices, pero el clínico, el médico, el especialista dice, mira, radiografía, tomografía y historia clínica. Yo lo que necesito es que sepa si tiene COVID. Yo lo que necesito es que cuando él se habilite, cuando él comience a tener problemas y comience a hacer problemas severos, lo que yo necesito es un ventilador. ¿Tú crees que con el gasto grande que se han hecho en organizar tantas pruebas y aún así son insuficientes con la mitad de lo que se ha utilizado y lo que se ha donado a los políticos? O sea, si hubiesen comprado 400 o 500 ventiladores, no se hubiesen salvado más personas que decirle y gastar 500 o 200 dólares en una prueba y decirle, mire, usted tiene coronavirus. Ya usted está salvo, ya usted tiene coronavirus. Mire, su prueba dice que tiene coronavirus. O sea, es necesario saber y las pruebas son necesarias, pero para yo agotar un gran cantidad de recursos inmenso en esto, lo utilizo en lo que me está matando el paciente. ¿Qué es lo que me está matando el paciente? La falta de aire, el paciente que no se va a complicar, se queda en su casa, se queda en Huiza, el paciente pobre va a su casa, ese no se va a complicar. Y ese, y ese que tú le digas que tenga, que tiene coronavirus, no, no lo va, no va a modificar. Pero todos esos recursos que se están gastando, inmenso, sin embargo, no se está gastando, no se está utilizando en lo que verdaderamente actualmente está matando al paciente. Hasta que no haya una vacuna de esto, no hay tratamiento específico, no más que la ventilación y darle el aire y el soporte para que el organismo de una forma u otra crea sus propios anticuerpos. Pero necesita tiempo, necesita vida. Si el individuo se muere, no hay forma de hacer anticuerpos. Y eso lo hace porque no puede respirar, porque no puede respirar solo, Vitor. Yo no sé si estoy equivocado, pero es un razonamiento lógico. Hemos ganado, hemos gastado inmensidades, millones de pesos en pruebas. Sin embargo, no hemos comprado 500 ventiladores, no hemos comprado mil ventiladores, que son los que están matando a la gente. O la gente que está en su casa se está muriendo. La gente que está en Huiza se está muriendo sin ventilador. No, es el que necesita un ventilador en emergencia, que se muere por falta de un ventilador. Ocho meses, un país que vive y alberga grandes tecnologías, radiocomunicación, que yo cuando, sin embargo, me va a decir a mí que un país como nosotros no puede comprar ventilador o no puede fabricar ventilador. O me equivoco los que están en esto también. Si la gente se muere o se muere o se salva porque le digan que tiene COVID. No, se muere porque no puede respirar, se muere porque no existe un ventilador cerca y un ventilador a tiempo. Entonces, gastamos, gastamos inmensa fortuna. Yo no digo con esto, no digo con esto, no digo con esto que las pruebas no son necesarias para confirmar y darle seguimiento a los pacientes. Pero se está gastando muchos recursos, sin embargo, no se compra un ventilador. Tú has oído, tú has oído una noticia. La salud pública le dona 10 ventiladores al materno que se ha despellejado en salvar vidas. Le ha donado 20 ventiladores al siglo XXI que se ha despellejado salvando vidas. Le ha traído 10 ventiladores, 15 ventiladores al regional de San Francisco. No, se lo ha llevado a la vega. No, entonces, con que tú me tengas 2 mil, 13 mil, 4 mil, 700 mil pruebas y me diga a la gente que tiene ventiladores, que tiene COVID, se va a salvar. Se va a morir porque no hay un ventilador. ¿Cuántos ventiladores ha comprado el Estado en 8 meses, Píntor? ¿O me equivoco? ¿De qué muere la gente? Mira, vamos a sumarle eso, serio. Yo sé que no sabes si estás equivocado. Yo creo que para nada tú estás equivocado. Esa es la realidad de lo que tú estás diciendo. Esta mañana, serio, yo veía una intervención en un medio de comunicación del doctor Pedro Uruña, que es cardiólogo. Y yo creo que mientras lleguen los ventiladores, como tú decías, tú has visto que lo han adquirido y lo han comprado. Vamos a asumir, Sergio, de que los ventiladores a nivel internacional no haya, por las razones que está viviendo el mundo. Pero como tú dices, aquí tenemos nosotros parques en el mundo y tenemos, yo creo, la capacidad, la capacidad técnica para fabricarlo de alguna manera. Yo creo que tú tienes toda la razón. Pero otra situación, mientras llegan los ventiladores, primero, mientras llegan la voluntad, porque también se te va a decir algo, no hay voluntad. Y si no hay voluntad, no se van a fabricar ni a adquirir los ventiladores. Y él decía que una de las medidas, y reitero, que han dicho un punto también serio, que lo único que al momento, y nosotros lo hemos dicho aquí también, que puede prevenir de alguna manera el COVID, son tres cosas solamente, porque no hay vacunas, que se hayan probado en la manera científica que pueda prevenir. Y tratamiento, todo ese tratamiento es experimentado. Exactamente. Entonces, él decía, lo primero es la mascarilla, el distanciamiento social y la higienización, el lavado de manos. Bueno, son esas tres acciones que existen, que pudieran detener el contagio del COVID-19. Y él planteaba, bueno, así nos la preguntaban, doctor, ¿qué usted cree? Si fuese usted, mañana, que la responsable de tomar medidas, dice, bueno, dos semanas en un cierre total de este país, a la frontera y todo, dos semanas para posteriormente comenzar, entonces, una vez es carácter, comenzar a pasar de una fase a otra. Dos regiones, comenzar a evaluar qué tanto ha sido el contagio, para entonces poder tener un control absoluto de esta situación. Mientras no se haga eso, va a continuar en la situación difícil. Mira, Nagua, ahora por los numeritos, Nagua, La Vega y Santiago deben estar cerradas, 24 horas. Sí, pero él plantea el país, y que posteriormente se haga esa evaluación por regiones, por regiones. Él planteaba, oye, otros países lo han hecho, con tal vez menos capacidad que el nuestro. Sergio, y mencionaba Ecuador, Chile, hay una serie de países que lo han hecho y le han dado buenos resultados. Eso es lo que tenemos que imitar, quienes han hecho acciones y que le han dado resultados. Si no hacemos eso, vamos a seguir serios ante esta situación. De todos los días, cientos y cientos y cientos de personas contagiadas y contagiando a los demás. De manera que, de alguna manera, tienen nuestras autoridades que escuchar, Sergio, quienes salen de esto. Mientras nos hagamos de sordo y no escuchar esas propuestas, vamos a seguir en esta situación. Porque lo primero que tiene que haber, Sergio, en lo que se es voluntad de hacer las cosas. Si no, vamos a seguir ante esta situación. Vamos a ir a una brevísima pausa. Y al regreso, vamos a compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. La parte final ya de este contrato diario fue ya la pesada del fin de semana viernes.